Bueno mis amigos, su servidor de Núñez de Periódico La Voz Acuérdense mis amigos, se los acabo de mencionar Hoy me vine a mi tierra natal, a Villanueva, Zacatecas Y créanme lo que me da mucho gusto, el panorama que tengo aquí enfrente conmigo Tenemos al nuevo presidente municipal que tiene días que acaba de tomar protesta Y déjenme decirles por qué vine mis amigos, ustedes saben claramente que yo soy obradorista Ustedes saben que yo en Aguascalientes toda mi vida he sido obradorista mis amigos, ustedes lo saben Soy de los primeros integrantes de Morena, acuérdense yo no miento Y yo lo publico y créanme lo que me da mucho gusto venir a Villanueva, Zacatecas Pero me da más gusto tener aquí un amigo de Villanueva, Zacatecas Y que creen, es el nuevo presidente municipal y déjenme les digo mis amigos, es de Morena Por eso vengo a Villanueva, porque yo quiero platicar con él Cómo se siente hacer algo positivo por la gente, porque estamos seguros que aquí en Zacatecas Y en todo Villanueva va a cambiar, créanmelo, porque el gobernador de Zacatecas igual Mis razones, mis respetos para los Montreal Oiga, mi presidente, pues díganos su nombre completo, por favor, para que sepan que tenemos un nuevo presidente Y discúlpenme la expresión, porque yo así soy, Chingón de Villanueva, Zacatecas Adelante, carnal Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista Mi nombre completo es Rogelio González Álvarez Soy originario de la cabecera municipal de Villanueva Tengo mis raíces aquí, mi padre era de aquí Al igual que su familia Igual, carnal, todos, sí, lo que son los González Todos muy conocidos, igual como los Núñez Hay muchos Núñez, hay muchos González, se me da mucho gusto Oiga, carnalito, y cómo se siente ser un presidente a título personal Porque acuérdense que el partido Morena Al igual que Obrador Hacer algo por alguien, alguien se los va a pagar Y créanmelo, mi admiración y mi respeto para los Monreal Para Morena Para Obrador Y para usted, presidente de Villanueva Cómo se siente que va a hacer algo por alguien Porque esto estamos seguros que va a cambiar Y créanmelo, que ahorita que entré a la presidencia Vi la gente a gusto Vi la gente tranquila No vi gente formada No vi gente como en otras ocasiones No voy a decir fechas Que venía, créanmelo Que no era lo mismo, carnal Yo ahorita veo la situación tan diferente Pero es positiva Algún comentario cuando diga al aspecto, carnalito, adelante Mira, pues nos sentimos muy contentos Por la oportunidad que nos dio el partido A nosotros de representarlos Y ahorita pues ya representamos a todos los villanueveses Y pues toda la vida Hemos estado buscando esta oportunidad Para servir a Villanueva Y demostrar que se pueden hacer Las cosas diferentes Ayudar a los que menos tienen Y ser parejo para todos Fíjense nomás, mi amigo Que a mí, créanmelo Que yo siempre he dicho Y lo digo yo Una guascaliente Reza y quedito Cuando la gente vota Por voto voluntario Esto cambia Porque la gente no se equivoca Mi amigo Créanmelo Que cuando yo supe de la elección De aquí De Villanueva Y supe de los candidatos Que andaban Con la pena Le dije a un personaje Muy conocido mío Va a ganar Morena Nah, ¿cómo crees? Bueno, con la pena Pero va a ganar No me equivoqué, carnal No voté No vine, no nada Pero no me equivoqué ¿Y por qué? Porque créanmelo Que la gente de Zacatecas De Villanueva Somos humildes y sencillos Por siempre traemos La mente y el corazón De hacer algo por alguien Siempre por la gente Y para la gente Y cuando la gente vota De manera voluntaria Es porque quieren algo diferente Por la gente ¿Sí o no, carnal? Platíquenos algo, carnalito ¿Qué va a ser? Algo por Villanueva Algo para que podamos ver Vamos, por ejemplo Yo, primeramente Dios Espero venir el 28 de octubre El día de San Juan de Artadero Porque mire Aquí lo traigo conmigo yo siempre Entonces, créanmelo Que aquí Villanueva Es un municipio Tan chingón Y tan grande Y estamos seguros Que va a crecer mucho más Con nuestro nuevo presidente Porque acuérdense Después de ganar La primera ocasión La segunda la volvemos a ganar Adelante, presidente No, mire Pues hay muchas Muchas cosas que hacer Con nuestro municipio El tema De la recolección De basura Ha sido un problema Ya de De administraciones pasadas Acabamos de Hacer una Hermandad Entre El municipio de El municipio de Larredo Texas Y Villanueva Somos el primer municipio A nivel estado Que hace Este remandadamiento Vamos a recibir Un camión Donado Por el municipio De Larredo Con un valor De tres millones De tres millones De pesos Aproximadamente Que va a llegar En el mes De octubre Esto nos va a ayudar Mucho en el tema De Lo de la recolección De basura Igual viene Equipo De bomberos Donado Por esta Esta ciudad De la unión Americana Vamos a empezar A tapar Los baches De nuestras calles Ya platicamos Con la policía Preventiva Donde No haya gusto De autoridad No haya corrupción Se le trate A la ciudadanía Como lo que es Nuestros patrones Pero también le pedimos A la ciudadanía Que respeten El El bando de policía Y buen gobierno Y respeten También a la autoridad Y sean Y seamos También responsables De nuestros actos Vamos a meterle Mucha ayuda Al campo Al tema De los ganaderos A desensolvar Bordos A hacer más bordos También está El tema Carretero Donde muchas comunidades Están olvidadas Sus caminos Tenemos que Meternos muy duro Para darle solución A ver hasta donde Alcanzamos A esas personas ¿Qué les parece Mis amigos Nomás para que escuchen Y vean El compromiso político Que tiene el nuevo Presidente de Viena Viena Créanmelo Que es la primera vez Que escuchamos Un presidente nuevo De lo que va a hacer Y porque sabe Y conoce Porque es de Viena Sabe lo que hay que hacer Y lo mejor de todo Saber hacer las cosas Acuérdense Presidente Que hacer algo por alguien Alguien se lo va a pagar Yo le agradezco Su palabra Saludos a todos Saludos a todos Y pórtese bien Yo soy Tío Núñez De Pérdico La Voz De Aguascalientes Gracias carnal Gracias Y pórtese bien Muchas gracias 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 Gracias.